Quiero una despuntadita por acá y unas luces por acá. ¿Segura? Eso ya pasó de moda. Déjeme hacerle algo más contemporáneo. Lo último en Europa. Tranquila, no pasa nada. Pues yo creo que te quedó de pelos. No dejes que nadie cambie tus decisiones. ¿Por qué no? Piensa bien tu voto, tú eliges. Vive la democracia, IFEN.